Tener un aunque tener un metabolismo rápido o lento depende mucho de nuestra genética, hay ciertos hacer más por eso, comer frutas, verduras y cereales sin pesticidas mantiene el metabolismo fuerte, ya que no exponemos nuestra tiroides a toxinas. Por el contrario, las no solo es importante hacer 6 comidas al día, sino también beber durante toda la jornada. En concreto, beber café, té y agua, ya que aceleran el metabolismo, los y esto es todo, lector. ¿Sabías o aplicabas ya alguno de estos trucos? ¿Los vas a aplicar? ¿Sabías o aplicabas ya alguno de estos trucos? ¿Sabías? ¿Sabías o aplicabas? ¿Sabías o aplicate o aplicabas ya alguno de estos trucos? ¿Sabías? ¿Sabías o aplicabas ya algún marshall de esto?